Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Llegamos mi chupacabras ¿Por qué tan triste mi veni? Alimañas, escuadra vergonzosa Desecho de la FIFA Los odio y los desprecio Es que jugamos como nunca y perdimos como siempre Bien muchachos Una gran multitud vino a recibirnos aun cuando perdimos Claro que vinimos a recibirte s**pido No puedes atrapar un balón A ver si puedes atrapar piedras Lo de siempre son las marchas de tu cabecita de algodón Veni, fuiste Claro que yes Aquí estoy en la foto Soy el de la torta Con mi jugo frutzi Que feo Que feo que le cuenten a uno la comida Pero si alcanzo bocadillo Te pasas veni El que se pasa pero de vivo Es Lalo Gata Sigue terco con aumentarnos el agua Se está haciendo un análisis Se está haciendo un análisis De ver la forma de actualizar Para que no se sienta mal el vato ¿Verdad? Porque entendemos que a lo mejor lo podemos herir Le tenemos que decir hasta pedimos perdón a Dios Por las mentiras que vamos a decir Ahí estamos Diosito Perdóname Y también quiere multar a los de la luz Por dañar postes Y a los de teléfonos Por las alcantarillas Veni Un caso de que no atiendan La petición que estamos haciendo nosotros En estos días Recuerde que yo tengo aquí Apenas algunos días Testorito no ha habido Pero tengan la seguridad Que si es necesario De poner multas Lo vamos a hacer Te vas a tener que poner la del Puebla Mínimo uno cintón Iralo el este Hablando de orejas Y la comapa ¿Cómo dejan las zanjas? Bueno mi Beni Pero ¿No dicen que el buen juez Por su casa empieza? Eso mero Mi canillas de falsete Ándele don Lalo Vaya y ponga lámparas En los postes Y mande que tapen fuga Los de comapa Poseste Bueno para repartir culpas Oye por cierto Beni A lo mejor Lo viste en la marcha Porque también fue a apoyar A tu cabecita de algodón Estamos en el ángel De la independencia Donde va a iniciar El El mítin O la marcha Que apoya la cuarta transformación El presidente La república O Bueno También Puede Significar Chayote Según Quien pregunte No lo vi Mi coco Quique Si no lo acuso Con mi apá Los que también Quieren ir a quejarse Por falta de agua Son los productores Del norte Que vuelvo a repetir Que los productores No se van a afectar En sus cosechas Porque es directamente La afectación Al bolsillo de ellos No hay ninguna dependencia Federal Ni hay ninguna dependencia Estatal y municipal Pero lamentablemente En la vida No todo es color de rosa Compañeros También hay tristezas Pues también el gober Fosfo Fosfo de Nuevo León Nos mandó el agua Que le dio la gana Mi canillas de falsete Logramos negociar Que hizo como dije Que hizo como dije Su parte Y de cambio Los inferences De Tamaulipal Pues Samuel Hizo lo pronto En el estado De Nuevo León Que grosero mi Beni Mejor hubieran hecho La reunión en Facebook Porque eso si le gusta Si eso le encanta Como los que andan Levantando la mano Ahora que ya dijo El Senado Que habrá elección Para senador Quien pueda en la alianza Ir a la cabeza Y poder dar el resultado De ocupar ese espacio En el Senado Eso ya es mucho pan Y el pan Hace daño Otra vez elecciones Mi cara de menudo Mal lavado Ya mejor Llévame Diosito Si ya mejor Vámonos Vivenio Te va a dar el bajón Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Ya perdiste de nuevo Por eso hacemos Lo que hacemos Nuestras bromas Y travesuras Son la última línea De defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas De la semana